Tras el asesinato del niño Mateo en Mocejón y las irregularidades, las graves irregularidades en el procedimiento de investigación por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, el hecho de que la declaración, la confesión del presunto asesino se ha declarado nula por carecer de las garantías procesales de dar la declaración con un abogado y sobre todo por su grave discapacidad o minusvalía, llámala como quieras, a nivel mental, muchos me habéis preguntado, pero Roberto, ¿es posible que una persona con ese grado de discapacidad, de minusvalía, discapacidad barra minusvalía, sea capaz de hacer esto? Incluso, ¿qué tipo de enfermedades mentales provocan o pueden provocar un grado tan elevado de minusvalía? Porque estamos hablando de un 70-75%, es muchísimo, es decir, tú piensas que dar la minusvalía del 33% a nivel físico equivale a una merma importante de la funcionalidad. Imagina todas las facultades y funciones mentales y cognitivas y emocionales que deben estar implicadas en la forma de pensar y en la conducta de una persona como para llegar a darle una discapacidad prácticamente total del 75%. Es una brutalidad, ¿no? Entonces, una persona con todo esto sería capaz de, primero, perpetrar un asesinato, y segundo, dar una confesión que no sea fruto de un delirio suyo, ¿no? Y que la policía se lo compre. La policía crea que es así y, además, con mucha prisa para cerrar el caso, ¿eh? Para que se descubra de que no es un inmigrante. ¿Por qué no, no? Se hayan comprado, ¿no? La policía haya comprado el delirio de esta persona. Entiendo yo que habrá más prueba, pero que en aquel momento ni siquiera estaba el arma. Y entonces, con toda esta información, vamos a contestar en este vídeo a la pregunta ¿Qué tipo de problemas mentales pueden provocar una discapacidad tan elevada, primero? Y segundo, ¿este tipo de discapacidad qué impedimentos crea a una persona en general? Venga, si quieres saber algo más al respecto, sígueme y lo vamos a descubrir. Esto es como los médicos, ¿no? Es como si a un médico general le pidieras diagnosticar o pronunciarse sobre una cuestión muy específica de la sangre, ¿no? O del aparato digestivo, ¿no? O, por ejemplo, que se pronuncie sobre cuestiones asociadas al cáncer, ¿no? O asociadas a enfermedades tan sumamente características, ¿no? Que requieren de una especialización, ¿vale? Entonces, yo como psicólogo general y con una especialización, tanto en la parte clínica como en la parte de psicología del trabajo, que es donde yo tengo las dos ramas de especialización y experiencia, te puedo dar una información general. Pero no te puedo dar una información tan sumamente detallada y veraz, fiable, acerca de cómo son los procedimientos que llevan a la certificación de una discapacidad. Pero no te preocupes, porque para ello me he documentado y he dado con un portal de internet, un portal de salud, donde tenemos a una persona, una facultativa, que está especializada en esto y a previo. Incluso, este es un artículo de 3 de febrero de 2022, Giovanna Legazpe, de el portal Iván Salud, que precisamente había creado un blog con toda esta información y nos puede ayudar, ¿vale? Aquí estamos hablando de un procedimiento a través del cual se certifica cuál es la discapacidad mental de una persona, ¿vale? Entonces, quién mejor puede hablar de eso son aquellos psiquiatras y aquellos psicólogos que trabajan precisamente en este tipo de certificaciones, ¿vale? Un psicólogo cualquiera no te puede valer, salvo que se valga, como estoy haciendo yo, de una información que está creada ad hoc específicamente sobre este tema por parte de personas que trabajan a diario en esto, ¿vale? Por lo tanto, un psicólogo cualquiera, un psiquiatra cualquiera, tal vez no vaya a ser capaz de darte toda esa información porque tiene que estar especializado concretamente en el diagnóstico y reconocimiento de discapacidades, ¿eh? Pero vamos a ver entonces lo que dice Giovanna Legazpe en este portal Iván Salud, ¿vale? Lo recomiendo. Antes que todo, vamos a ver cuál es el currículum de Giovanna Legazpe, médico-psiquiatra especializada en psiquiatría infanto-juvenil, actualmente trabaja en Iván Salud y en el prestigioso Hospital La Fe de Valencia. Tiene un perfil en LinkedIn, ¿vale? Por tanto, en fin, creo que es bastante fiable en este sentido lo que vamos a encontrarnos escrito por Giovanna. Por cierto, si te gustaría que invitásemos a Giovanna en el canal para que hable de este tema, escríbeme en los comentarios, yo no la conozco, pero a lo mejor le puedo hacer llegar este vídeo y a lo mejor la convencemos en participar para que nos dé su punto de vista en vivo y podamos hacerle preguntas, ¿eh? Fíjate que este post que prepara, que publica, lo publica de verdad que es muy exhaustivo, ¿eh? Enfermedades mental incapacitantes, índice de contenido, fíjate, punto uno. Enfermedades mental incapacitantes, no lo vamos a leer todo, te dejaré el enlace para que lo veas. Vamos directamente al grano en este vídeo. Los trastornos, lo vamos a mencionar rápidamente, estos son todos los trastornos que pueden dar algún tipo de incapacidad certificada, ¿vale? Trastorno de depresión mayor, de depresión mayor, es decir, un trastorno de depresión mayor es un tipo de depresión de la que hay momentos mejores en la vida de la persona, pero la persona tiene un historial bastante consistente, ¿no? De depresión, con una alteración importante, una afectación importante de varios aspectos de su vida y una alteración importante de su conducta y de sus hábitos diarios. Distimia, que es una forma de depresión, podemos llamarla así, hagámoslo sin entrar tanto en el detalle. Trastorno bipolar, ansiedad, trastorno adaptativo mixto, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia y trastornos de la personalidad, el paranoide, entre muchos. Cuando has visto noticia, por ejemplo, casos de esa persona que le cortan la cabeza a un familiar y luego se pasean por el pueblo, ha sucedido aquí en Murcia hace unos años, en el Cabezo de Torres, un barrio aquí de la ciudad de Murcia, que tengo a escasos kilómetros aquí cerca. Ha pasado hace poco también, si no recuerdo mal, en León o en Galicia, no recuerdo muy bien. Ese tipo de cuestiones suelen ser, las personas suelen sufrir esquizofrenia y no tomarse una medicación, ¿vale? Luego, por el otro lado, hay personas con trastornos autista o trastornos de Asperger, etcétera, que, por ejemplo, por muy raros que parezcan, no suele asociarse una conducta agresiva en contra de otras personas, ¿no? Para ese tipo de enfermedades, es decir, que hay enfermedades, más bien ese tipo de personas suelen ser víctimas de delitos, ¿no? Trastorno de la personalidad. Pero vamos a ver el tercer punto, que es lo que nos interesa. Grado de incapacidad por enfermedad mental, ¿vale? Vamos a leer esta parte. Fíjate, existen cinco grados en los cuales pueden clasificarse o determinarse la valoración de la discapacidad de la persona con enfermedad mental. Veamos cuáles son. Grado o clase 1. Representa a las personas con 0% grado de discapacidad o que represente sintomatología aislada sin afectar al ámbito laboral. ¿Vale? Grado o clase 2. El grado de discapacidad es leve, es decir, del 1 al 24%. La persona mantiene una actividad laboral a excepción de momentos de estrés pudiendo necesitar reposo laboral o incluso intervención terapéutica. ¿Vale? Grado o clase 3. Grado de discapacidad moderada, entre el 25% y el 59%. Hay restricciones moderadas para realizar aquellas actividades del día a día. Afecta la capacidad laboral. ¿Vale? Grado de clase 4. Entre un 60% y un 74% de discapacidad. Aquí estamos en el borderline. ¿Vale? Digamos, no en el borderline como trastorno, sino en el límite de donde está esa persona. Se hablaba de más de un 60%. Algunos han hablado de un 75%. Entonces, el presunto asesino del caso de Mocejón, del crimen de Mocejón, presunto, podría estar en clase 4 o clase 5. Vamos a ver a qué corresponde. Discapacidad grave. Con un 60 al 74% de discapacidad. Existe una marcada restricción para realizar actividades cotidianas y laborales. Ojo. ¿Vale? Necesita ayuda. Y grado de clase 5. Incapacidad total de cuidar de sí mismo. La discapacidad es mayor del 75%. Será igual o mayor del 75%. Considerado una discapacidad muy grave. Ocurre la incapacidad de realizar cualquier actividad laboral y requiere asistencia de una tercera persona para realizar actividades comunes. Es decir, que la policía, interrogando a esta persona, tiene que haberse dado cuenta de que esa persona no tenía la posibilidad de conectar ideas o seguramente mostraba algo. Y entonces, claro, me pregunto, si encima no ha habido un abogado que le ha asistido, ¿qué abuso podría haber sufrido esta persona? Hablemos de la buena fe, de la fuerza de seguridad del Estado, pero ¿ante qué situación de abuso? Cabe razonable de no estar un abogado pensar, oye, a ver si le han hecho una encerrona a un tipo que prácticamente no puede valerse de sí mismo para que pasara como el chivo total que este chico, como además tiene discapacidad, le va a hacer inimputable y hemos resuelto el caso. Yo no estoy dudando del buen hacer de la fuerza de seguridad del Estado, no. Pero la fuerza de seguridad del Estado cumple en órdenes. La cumplieron en Cádiz, los guardias civiles que fueron mandados a morir contra narcotraficante en una lancha. La cumplieron, se habla, algunos hablan, de que se cumplieron también órdenes con la huida de Puigdemont. Y la han cumplido de otros delitos de los que algunos han lanzado en hipótesis la duda de que hasta qué punto esas pruebas estaban todas, no estaban, estaban alteradas, etcétera, etcétera. Pero como vivimos en un estado distópico, permíteme dudar, ¿no? O al menos permite dudar mientras no tenga pruebas de otro tipo. Y bueno, y esto es lo que tenemos con respecto a la información. La verdad que he aprendido mucho leyendo este post de, lo repito y pondré el enlace, Giovanna Legazpe, a la que agradezco públicamente, independientemente de que, bueno, a lo mejor pueda o no estar alineada con, digamos, el corte, ¿no? El estilo, ¿no? De mi canal de YouTube. Pero bueno, aquí tengo yo mis conclusiones. Mis conclusiones son dudas y más dudas, ¿no? No sé qué es lo que opinas tú. En fin, te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Si crees que puede ser útil para otras personas, compártelo. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. Porque si activas además la campanita, podrá llegarte un aviso que te dirá cuando sale el próximo vídeo. Y a lo mejor te puede interesar el próximo también. Venga, con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Mua!